¡Buenos días, maestro! ¡Panda! ¡Panda! ¡Despierta! Se rindió. ¿Qué haremos ahora, maestro? Si el panda se fue, ¿quién será el Guerrero Dragón? Solo nos queda entrenar y esperar que con el tiempo, el verdadero Guerrero Dragón sea revelado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Hola! ¡Buenos días, maestro! Solo quise calentar un poquito. Te atoraste. ¿Atorado? No, así es como yo... Bueno, sí estoy atorado. Ayúdalo. ¡Ay, no! ¡A las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Gracias. No lo mencionas. No, ¿en serio te lo agradezco? Jamás. En verdad creíste que aprenderías a hacer un split en una noche. Se necesitan años para desarrollar la flexibilidad y muchos más para aplicarla en combate. ¡Baja esa cosa! Los únicos recuerdos que guardamos son puños sangrantes y huesos rotos. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Hora de entrenar! ¿Estás listo? ¡Siempre estoy! ¡No siento, hermano, pero dijiste que estabas listo. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez! ¡Hora de entrenar! ¡Oh! ¡Te saco tu c... He procurado que sea sencillo, panda, pero se acabó Tu siguiente oponente seré yo ¡Genial! ¡Eso es! Paso al frente El camino hacia la victoria es hallar la debilidad de tu oponente Y hacer lo que sufra por ella ¡Ah, eso es sí! Aprovechar su fuerza y usarla en su contra Hasta que haya caído o se rinda ¡Pero un guerrero de verdad nunca se rinde! ¡No cuide más rollo, yo no me rindiré! Si usa el cerebro, ya no volverá a subir ¿Pero lo hará? No se rendirá, ¿verdad? Y tampoco dejará de rebotar Una moneda ¡Ya es mija! Oye, ¿no dijiste que la acrupultura me haría sentir... Créeme, lo hará, pero no es fácil hallar el nervio correcto entre esta cantidad de... Pelo ¿Pelo? ¿Iba a decir pelo? Sí, cómo no ¿Quién soy yo para juzgar a un guerrero por su tamaño? Porque, mírame... Aquí estoy ¡Ay! Tal vez necesitas ver esto de nuevo ¡Ah, ahí era! ¡Ay, no! ¡Espérate, espérate! Sé que el maestro Shifu me quiere inspirar y todo Pero si no fuera tan listo, pensaría que se quiere deshacer de mí Sé que a veces parece muy... Pero, pero no siempre fue así Dice la leyenda Que en una época en la que el maestro Shifu había hecho su día sufrir Sí Pero eso fue antes ¿De qué? Antes de Tai Long Mmm, sí, te lo hemos prohibido hablar de él Bueno, si se va a quedar aquí, debes saberlo Oigan, oigan, sí de Tai Long Era un estudiante que fue el primero a revelar los mil rollos del Kung Fu Y luego se hizo malo Y ahora está en la cárcel No era solo un estudiante Shifu lo encontró de cachorro Y luego como a su hijo Y cuando comenzó a demostrar talento en el Kung Fu Shifu lo entrenó Creyó en él Y le dio que su destino era la grandeza Nunca fue suficiente para Tai Long Quería el rollo del dragón Pero hubo y vio oscuridad en su corazón Y se rehusó Uriko Tai Long devastó el valle Trató de tomar el rollo por la fuerza Y Shifu Y Shifu Tuvo que destruir lo que había creado Pero como Shifu Chifu amaba a Tai Long Como nunca amó a nadie antes O después Y ahora tiene la oportunidad de corregirlo De entrenar al verdadero guerrero dragón Y está atorado contigo Un panda gordo y tonto Que toma esto como una broma ¡Túy! ¡Uy! ¡Ya me hartó! ¡Espera! ¡Fui yo! ¡Sin querer toqué el nervio facial! Y tal vez detuve su corazón ¡Hum!